Buenas noches, apresan a otro implicado en el atentado contra el Big Papi David Ortiz. Diversos sectores opuestos a que se debata la pena de muerte y México aumenta controles en la frontera. Por interés personal, presidente del partido reformista Federico Antunvalle afirmó que la ambición de Danilo Medina y Leonel Fernández mantienen a la población en vilo. Piden medidas diversos sectores preocupados por inseguridad en el país. Solicitan solución, apagones y altos voltajes llevan muerte a hogares dominicanos. Por denuncias, legisladores afirman que existe una campaña de descrédito contra el país. Justicia en sus manos, intentan linchar a un hombre que supuestamente atracó a una mujer. Piden protección, mujer supuestamente herida por expareja dice que teme por su vida. Sigue violencia, hombre mata a su expareja y emprende la huida. En tecnología, conozca las nuevas funciones de Google Maps para tomar taxi de forma segura y monitorear velocidad mientras conduce. En los deportes, Gary Sánchez comandó a los Yankees con su bateo oportuno. Y en los espectáculos, Romeo Santos llama a celebridades dominicanas a tener precaución. Comienza Noticias Telemicro. Desde el centro de prensa del Grupo Telemicro, República Dominicana, esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro con Elian Taquintero. Saludos amigos y bienvenidos a la emisión estelar de hoy martes 11 de junio del año 2019. Es un placer estar nuevamente con ustedes durante toda una hora informativa. Bien amigos, si comenzamos con una información, hace pocos momentos Noticias Telemicro logró confirmar que una persona que está siendo involucrada con el atentado en contra del Big Papi David Ortiz fue detenida específicamente en Valverde, Mau. Hasta este momento no se ha podido confirmar si es el autor material del disparo que hirió al ex Grandes Ligas David Ortiz y al comunicador Joel López. Trascendió que el nombre de este ciudadano pudiera ser Oliver Mirabal y reside presuntamente en Guajimí. Esta información la vamos a estar ampliando más adelante con nuestro compañero José Armando Polanco. Por ahora les contamos que el fiscal de Santo Domingo Este informó que la Procuraduría General de la República asumió el caso de Edi Vladimir Félix García, apresado en el momento que fue baleado el ex astro de las Grandes Ligas David Ortiz. Este martes fue solicitada la medida de coerción contra el imputado, pero fue aplazada. Pasemos de inmediato al Palacio de Justicia de la avenida Charles de Gol con nuestro compañero Deyson Ovalles. Adelante Deyson, Amplianos, buenas noches. Gracias Elianta, buenas noches. La medida fue aplazada para mañana a las 5 de la tarde a los fines de que la defensa del imputado pueda presentar los elementos de prueba. El Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva contra Edi Vladimir Félix García y que el caso sea complejo. Cuando se encontraba en la discoteca Díal Bar en la avenida Venezuela y dos personas a bordo de una motocicleta realizaron un disparo a quemarropa e hirió al pelotero y al comunicador Joel López. El imputado no quiso dar declaraciones a la prensa. Félix García fue traído al Palacio de Justicia y por motivo de seguridad no se le permitió salir del vehículo hasta que se le conoció la medida de coerción. Bueno, la defensa solicitó el aplazamiento a los fines de conocer el expediente como es de derecho. La fiscalía se opuso, el juez también fue de criterio de que a esos fines no debía aplazar la audiencia. Nos sorprendió mucho ese aspecto y sin embargo pues concedió un aplazamiento para mañana a las 5 de la tarde. Eso es mentira, es que no, que no pueden vincularlo a él porque ahí no hay ningún delito. Usted sabe en qué, en qué, a bajar arduamente para llevar el caso a los tribunales. Supuestamente por este hecho varias personas fueron apresadas en Santiago. Es la información retorno contigo al CEP de Noticias. Muchísimas gracias, Deison. Precisamente el Big Papi, como es conocido el ex pelotero, fue sometido a una segunda operación en Boston. Veamos los detalles en la siguiente historia, cortesía de nuestra hermana Cadena Univisión. Bajo fuertes medidas de seguridad, aterrizó en Boston el avión que trajo herido a David Ortiz, Big Papi. Le aguardaban los equipos médicos más prestigiosos del país para darle tratamiento. Está consciente y se sometió a una segunda cirugía exitosa, dijo hoy su esposa Tiffany Ortiz en un comunicado. Y agregó que el ex beisbolista está despierto, estable y descansando en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Massachusetts, donde permanecerá internado por varios días. La bala entró por la espalda del ex pelotero, salió por su abdomen y le perforó varios órganos, incluyendo ambos intestinos y hasta el hígado. Sus familiares dicen que habría perdido parte de estos órganos, por lo que su estado es crítico, aunque estable. ¿Por favor nos acompañe como ofrecemos un momento de reflexión? Anoche, antes del juego, los medias rojas guardaron un momento de reflexión en nombre del tres veces campeón de las ligas mayores. ¡Adiós, papi! En la ciudad en donde jugó 14 temporadas y donde la calle principal del estadio Fenway lleva su nombre, la noticia del ataque que sufrió sacude a sus ex compañeros. Hacemos tiempo para reflexionar. Este es una persona que ha salvado muchas vidas, que ha ayudado a mucha gente y que no se merece eso. La familia es súper afectada. Héctor Piñez, propietario de un restaurante al que suele venir Ortiz y estuvo en República Dominicana con la familia, dice. La consternación, el desespero, hasta que llegaran las noticias del quirófano. Imagínate que todo el mundo se pone en espera. Esta mañana David Ortiz fue sometido a una cirugía exploratoria aquí en este hospital para corroborar qué tipo de procedimiento había tenido en la República Dominicana. Se esperan más cirugías y posiblemente su recuperación podría demorar meses. Bueno, y esta no es la primera vez en este año que se registra un hecho de sangre en las inmediaciones del bar, donde el pasado domingo fue tiroteado de gravedad el ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz. Hace cinco meses, un coronel de la Fuerza Aérea de República Dominicana y su acompañante fueron impactados de bala frente al establecimiento. Esto, según revelaron personas que residen en los alrededores del centro de expendio de bebidas alcohólicas. Ramón Peguero nos amplía. Además de lo sucedido con el Big Papi, en el centro de diversión Dí al Bar de la calle Presidente Vázquez del ensanche Osama de Santo Domingo Este, en el mes de enero, un oficial superior y su acompañante también fueron baleados frente al negocio en un confuso incidente, según cuentan los que habitan el lugar. De hecho, ahí se armó un tiroteo, que tiroteara a un coronel y a alguien más, eso fue como en enero. Y de verdad, yo que vivo ahí arriba, nunca en mi vida había sentido tantos tiros cerca de mí como esa noche. Aquí solamente hubo un caso, ese sí verdaderamente aislado porque fue fuera de local en la calle. Apenas han pasado unas 24 horas y ya tenemos avances importantes en la investigación, lo que todavía no hemos presentado porque deben ser oportunamente presentados, primero, para no dañar el proceso de investigación y segundo, porque así también lo manda el Código Procesal. Como local estamos procediendo a pegarnos a la ley y a todo lo que las entidades de investigación que llevan el caso, pues nos digan que tenemos que hacer. Yajaira Blanco, encargada de prensa del consorcio DIAL, manifestó que a partir de ahora tomarán medidas preventivas. Reforzar obviamente nuestra seguridad, que siempre ha estado, gracias a Dios. Los vecinos de estos centros de expendios de bebidas alcohólicas, ubicado en la avenida Venezuela, dicen sentir temor por los constantes tiroteos que según ellos se producen en el lugar. Los tiroteos que se oyen, tenemos temor. O una bala perdida, no vea cualquiera, un niño, esto, hay muchos niños por aquí. Algunos señalan que no pueden conciliar el sueño en horas nocturnas, debido al estado de intranquilidad que viven. Ramón Peguero, Noticias Telemicro. Bueno, y un hombre mató a su expareja de tres disparos en la comunidad de Ajao del municipio de Vallaguana. La pareja tenía dos años de relación y no tuvieron hijos en común, aunque la víctima dejó una niña de tres años huérfana. Hacemos contacto con nuestra compañera Janet Fernández directamente desde Vallaguana con más detalles. Adelante Janet, muy buenas noches. Así es, muy buenas noches. El cuerpo de Daniel y Zed Baez fue trasladado a la morgue del Inasif en Santo Domingo. Esta se había separado de su esposo Johnny Ventura aquí no hace una semana, precisamente porque según cuentan sus familiares, este la maltrataba. Le daba golpe, le amenazaba, le daba con la cacha de la pistola y por eso la madre se la trajo para acá. Una muchacha joven, ella salió y lo dejó por eso mismo, porque le daba muchísimo golpe. Los padres cuentan que esta tragedia se pudo haber evitado. Nosotros fuimos con ella ante el comandante de Vallaguana. Y el comandante de Vallaguana, a ella que estaba hablando con él, le dijo, Doña Calle, si usted le ha dado demasiado mierda, usted lo que está hablando es demasiado mierda, le dijo el comandante. Yo no puedo recibir ninguna querella, porque yo vaya en la fiscalía mañana. Y ese mismo día que nosotros fuimos a poner la querella, ese mismo llamó el supervisor de Vallaguana, llamó al mismo matador y le dijo, aquí vinieron cuatro con una querella y yo no se la recibí. El homicida tan pronto cometió el hecho, emprendió la huida y subió una foto a las redes sociales apuntándose con una pistola en la cabeza. Hasta el momento se desconoce de su paradero. Pero los familiares de la víctima dudan que éste se haya quitado la vida y al contrario temen por su integridad física, ya que según cuenta recibieron amenazas por parte del victimario. Desde la comunidad de Dajau, en el municipio de Monteplata, yo retorno contigo al set de noticias. Por cierto, aquí una mujer denunció que teme por su vida, tras las agresiones que recibió a manos de su expareja, quien la amenazó con matarla si no vuelve con él. Luzester Geraldo Soriano, de 25 años de edad, se quejó de que a cinco días de esta agresión y pese a denunciarlo, todavía no ha sido apresado el hombre, a quien identificó como Manuel Antonio Santo Mambrú. Un cuchillo, algo que él tenía encontrado porque le quitan el machete y me tiró para el cuello y yo entré la mano porque me tiró varias puñalas y no me las pudo pegar las otras por ahí. La dama fue herida de arma blanca en sus manos y cuello, pero las intenciones de su expareja era matarla, indicó. Ambos procrearon tres hijos. Y la sociedad civil, empresarios y funcionarios muestran preocupación ante la inseguridad que vive el país. Tras indicar, es el principal problema de los dominicanos, por lo que llaman a unir esfuerzos para evitar casos que sigan cruzando las fronteras y afectando, por ende, la imagen de la nación que vive del turismo. Wendy Hill nos amplía. Los hechos más recientes que han generado reacciones incluso a nivel internacional mantienen al país en la trayectoria de las controversias y cuestionamientos por el tema de la inseguridad ciudadana. Para la Fundación Institucionalidad y Justicia, ese precisamente se ha convertido en el problema número uno del país, así lo reflejan las encuestas. La principal preocupación y el principal problema de la República Dominicana parecería que es el tema de la seguridad. La asociación de ganaderos explica que los productores son víctimas directos de la delincuencia y la violencia y que eso los ha obligado a tomar sus propias medidas de seguridad, por lo que entienden todo es un conglomerado que al final afecta a la seguridad jurídica y el clima de inversión. El director de turismo en la zona Cibao, donde asisten muchos turistas, considera que la mayoría de los hechos son aislados y que no son exclusivos de este país, pero reconoce que la inseguridad es un tema que hay que prestarle mayor atención. Aumentar las medidas para tener mayor seguridad para los ciudadanos dominicanos y para todos los que nos visiten, fundamentalmente los turistas. Finjus cuestiona el hecho de que a 206 años de vigencia, aún el Código Penal no se ha modificado, pese a que hay 53 nuevos delitos que evidencian que la modalidad del crimen cambió. Buen Dijil Noticias, Telemicro. Bueno, y una multitud intentó linchar a un supuesto delincuente que presuntamente sorprendieron asaltando a una mujer a la que agredió. El hecho ocurrió en el sector escalero de Villaduarte, municipio Santo Domingo Este, próximo al puente flotante. El presunto delincuente logró salvar su vida de la multitud por la intervención de un miembro de Sestur, el cual se comunicó con una unidad policial que lo trasladó al destacamento más cercano. Bien amigos, y le contamos que la Embajada de los Estados Unidos emitió un comunicado en el que informó que el FBI tendrá en 30 días los resultados de los exámenes toxicológicos más profundos realizados a los turistas que murieron en la romana. En sumisiva, la sede diplomática pide paciencia mientras estas investigaciones continúan su curso. Aseguran que tal y como ha reiterado públicamente la Embajadora Robin Bernstein, la seguridad y protección de los ciudadanos estadounidenses que viven, trabajan y visitan la República Dominicana es y seguirá siendo su máxima prioridad. Cito, Estos incidentes han sido trágicos y le expresamos nuestras más profundas condolencias a los afectados. Esto afirman las autoridades estadounidenses acreditadas en el país a través de ese comunicado. Bueno, y legisladores de diferentes partidos políticos atribuyen a una supuesta campaña sucia las denuncias de inseguridad en República Dominicana, tomando como punto de referencia el sector turístico. Así lo consideran los diputados Juan Julio Campos Ventura y Hamlet Melo, del oficialista partido de la liberación dominicana, así como Amado Díaz del PRM. Hay una campaña orquestada por organismos internacionales y por personalidades que hacen injerencia y que se quieren inmiscuir en los asuntos de la República Dominicana y una campaña de dañar el principal destino turístico del Caribe, el atractivo que tiene la República Dominicana, un país con un clima tropical envidiable. Y ahora con esta campaña que se ha desatado, los Estados Unidos, eso sí nos afecta y es penoso. Sin embargo, creo que ya el Ministerio del Turismo ha tomado la medida correctiva. Pienso que darle 60 días a los hoteles para que pongan cámara no es lo correcto. Es crear una mesa de seguridad, una mesa donde todos los sectores que tengan que ver con el turismo se involucren. Nosotros podemos decir que en los Estados Unidos, en los últimos años, en los últimos dos años, han habido hechos donde aparecen centenares de muertos por desaprensivos que entran a colegios, iglesias, discotecas, y por eso nosotros no podemos salir en una campaña en contra de los Estados Unidos porque son hechos de personas individuales, adultos, responsables de sus actos. Los legisladores llamaron al diálogo a todos los sectores envueltos en el reglón turístico del país para fortalecer la imagen de la República Dominicana. Bueno, la propuesta del aspirante a senador del Distrito Nacional, Rafael Paz, para que se abra un debate sobre la pena de muerte ha provocado revuelo. Tenemos en directo a Junior Trinidad con más reacciones. Adelante, Junior. Muy buenas noches. Gracias, Cilianta. Muy buenas noches. La propuesta realizada por el aspirante a senador por el Distrito Nacional, Rafael Paz, de que ante los acontecimientos violentos registrados en el país, se debe tomar en cuenta imponer la pena de muerte o la cadena perpetua, ha encontrado rechazo entre diversos sectores de la sociedad al considerar la medida no disminuye el delito y no está consignado en la Constitución. Es el fortalecimiento de la policía como cuerpo civil con capacidad de fuego, con entrenamiento, con presupuestos y recursos humanos y materiales que le permita enfrentar la nueva criminalidad, el abuso de menores, la violencia contra la mujer, la criminalidad económica, en fin, la agresión a las personas. Y por otro lado, asegurar un sistema de justicia donde más que penas altas, realmente lo que encontremos sean penas efectivas. Donde la política impera muchas veces en la toma de decisiones de la justicia, no se puede hablar de pena de muerte. Primero tenemos que institucionalizar el país, ver qué niveles de... Ahora, a quienes proponen la pena de muerte, yo les propongo lo siguiente. ¿Por qué no hablamos de una reforma al Código Penal de la República Dominicana que implique el cúmulo de penas? Más que hablar de pena de muerte, hay que primero fortalecer la institución de la familia, hay que lograr que el Estado pueda prever políticas públicas, que sea capaz de responder a la delincuencia, a los barrios, a la cultura. Otros que se muestran en desacuerdo ante la propuesta son los legisladores y otros sectores, quienes consideran el país no está preparado para establecer medidas como estas. Aquí de alguna manera ha habido penas de muerte, porque con los intercambios de disparos es una especie de pena de muerte cuando se han dado. Y la cadena perpetua, cuando una persona muere en un intercambio de disparos es más que una pena de muerte. Pienso que no, que nuestro país no está preparado para penas de muerte, lo que la justicia tiene que mantenerse fuerte, mano dura, con esos delincuentes, porque la policía sabe dónde están los tigres, los barrios, como le decimos, dónde están los delincuentes. Se recuerda que en el país la pena máxima es de 30 años de cárcel, a excepción de los acusados de terrorismo que podrían ser encarcelados con hasta 40 años de prisión. Es todo por el momento, Elianta, retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Junior. Bueno, y nos vamos a ir al Palacio de la Policía, donde se encuentra nuestro compañero José Armando Polanco, para darnos más detalles sobre la detención de esta otra persona que ha sido retenida en Valverde, Mao, señalada, presuntamente de participar en el atentado en contra del Big Papi. Adelante, José Armando, buenas noches. Muy buenas noches, Elianta. La policía apresó este martes en el municipio de Mao a una persona que podría estar implicada en el ataque contra el expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz. Aunque no se ha confirmado, el detenido podría ser la persona que disparó contra Ortiz el pasado domingo en un centro de diversión en Santo Domingo Este. En las redes sociales circulan fotos del detenido, aunque en el Palacio de la Policía no hay nadie a esta hora que pueda confirmar la información. Presuntamente se dijo que el nuevo detenido reside en el sector de Guajimía, en Santo Domingo Oeste. El otro apresado sobre este caso es Edi Vladimir Félix García, a quien se le conoció este martes medida de coerción. Esta es toda la información que tengo sobre este caso. Desde el Palacio de la Policía, ahora retorno al estudio. Gracias, José Armando. Tras la pausa, sepa qué responde el ministro de Economía a los que critican su posición contra la reelección. Más adelante en tecnología vamos a hablar de las nuevas funcionalidades de Google Map, una función que puede advertirle cuando un taxista se desvía de la ruta y también controla la velocidad en su vehículo. Le vamos a decir cómo funcionan y cuándo estarán disponibles en tecnología. Enterese más adelante cuántas muertes han provocado los altos voltajes en el país. Y en las internacionales retoman el debate sobre la liberación del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Abordaremos el tema cuando regresemos. Gracias.